Con respecto a las elecciones venezolanas, usted sabe que la posición de China es que no interfiere con los asuntos internos de otros países. Creemos que el gobierno y el pueblo venezolano pueden resolver sus propios asuntos. Al mismo tiempo, las partes relevantes deben respetar la elección del pueblo venezolano. Si hay controversias importantes, deben ser manejadas. A través de una carta, el exmandatario cubano manifestó lo siguiente. Estimado Nicolás, con orgullo revolucionario te envío, en nombre del Partido Comunista de Cuba, y en el mío propio, las más calurosas felicitaciones por tu trascendental victoria electoral. El valeroso pueblo venezolano ha dado nuevamente muestras de lealtad y compromiso con una revolución bolivariana y chavista. Un abrazo, Raúl Castro Ruz. De igual manera, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también envió mediante un comunicado una felicitación al mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, por su victoria contundente con el 68% de aceptación el día domingo. Con el corazón lleno de patria, saludamos a todas las familias venezolanas que ayer domingo 20 de mayo confirmaron su voluntad y compromiso con la paz, la estabilidad, la seguridad y la justicia para toda esa Venezuela querida. Al concluir esta inmensa batalla con una gran victoria de la paz y el trabajo, desde esta Nicaragua, de Sandino, de Darío y del pueblo humilde y trabajador que quiere paz y reclama el derecho a recuperarla y asegurarla, así como la estabilidad que teníamos comprometidos con todo el bien de todos. Y es que múltiples han sido las reacciones de solidaridad hacia la democracia venezolana, por parte de partidos y movimientos sociales del mundo. Vamos a ver algunas de ellas. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala felicita y respalda al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la reelección del compañero presidente Nicolás Maduro Moros, luego de obtener 6.190.612 votos de acuerdo con el segundo boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral tras las elecciones de este domingo 20 de mayo. De igual manera, en un comunicado, el Kremlin, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, felicitó al presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por su triunfo electoral. Vladimir Putin expresó lo siguiente, su seguridad de que la actividad de Nicolás Maduro como jefe de Estado va a contribuir al desarrollo de la cooperación estratégica que existe entre los dos países. Putin confirmó su disposición de continuar el trabajo conjunto entre Rusia y Venezuela en la agenda bilateral y multilateral. El líder ruso deseó a Maduro éxitos en la solución de las actuales tareas sociales y económicas, así como la promoción del diálogo nacional por los intereses del pueblo de Venezuela. También les contamos que el gobierno de la República de Turquía envió sus felicitaciones al presidente Nicolás Maduro por la reelección. Señor presidente, estimado amigo, en nombre de mi nación y en el mío propio, me gustaría felicitar a su excelencia francamente en su reelección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que la relación entre nuestros países, las cuales están a un excelente nivel, de acuerdo a nuestros objetivos comunes, van en la dirección correcta. se verán fortalecidas durante su próximo periodo. También me gustaría reiterarle que desde nuestra parte haremos todos los esfuerzos posibles para lograrlo. Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis mejores deseos para la salud y felicidad de su excelencia, así como también la prosperidad y el bienestar del amigable pueblo de Venezuela. Lo firma Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía. Más connotaciones positivas a nivel internacional, porque el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Barat Kesimi, felicitó al gobierno de la nación venezolana por haber celebrado exitosamente sus elecciones presidenciales y calificó el proceso como un gran éxito para nuestra democracia. Celebrar las elecciones presidenciales a pesar de la presión interna y las amenazas y sanciones extranjeras es una gran victoria y un logro para la democracia de Venezuela. Los estados extranjeros deben respetar la elección del pueblo venezolano y apoyar la estabilidad política y el desarrollo económico del país. Con estas manifestaciones de apoyo del mundo entero, felicitación a la democracia y el respeto a la autodeterminación y soberanía del pueblo de Venezuela, despedimos.